El presunto testaferro de Nicolás Maduro y uno de los personajes que conoce más de cerca todas sus movidas políticas, económicas y criminales, puede ser quien lo haga caer del poder. Alex Saab está en Estados Unidos y en manos de la DEA. Tuvo que pasar más de un año y tres meses detenido por las autoridades de Cabo Verde bajo graves acusaciones de participar en negocios ilícitos, lavado de dólares y tráfico de estupefacientes, presuntamente con el Clan de los Soles, liderado por Maduro. Las autoridades de Cabo Verde cerrarán el proceso de extradición contra el que sus abogados pelearon con uñas y dientes. Fue el sábado 17 de octubre de 2021 en el que un jet de la Administración para el Control de Drogas recogió a Alex Saab en Cabo Verde para llevarlo ante un tribunal de la Florida. Pero antes de saber más sobre el enredado caso de Alex Saab y todo lo que puede contar de Nicolás Maduro, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos todo nuestro contenido de impacto. El 17 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, considerando que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estado de África Occidental, que el pasado lunes falló contra la extradición del presunto testaferro y ordenó su liberación inmediata. El empresario colombiano de 49 años fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde tras una petición estadounidense a través de la Interpol. Por supuesto, blanqueo de dinero. Y es que Alex Saab es una de las figuras delincuenciales más importantes y controversiales en Venezuela. Es acusado de fuertes actos de corrupción y de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Por eso es una de las figuras más importantes para entender los oscuros niveles de corrupción que existen en Venezuela. Los crímenes de Saab tienen en jaque a Maduro y se presume que es la mano criminal de un sinnúmero de actos corruptos. En medio de dólares manchados por el enriquecimiento ilícito, Saab se ha convertido en una ficha clave para entender las transacciones criminales, no solo de Venezuela, sino también a nivel internacional. Según las autoridades estadounidenses, está vinculado en múltiples casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y creación de empresas fantasma en más de 10 países del mundo. Hay otras interrogantes alarmantes en este momento. ¿A qué le teme el gobierno venezolano? ¿Y cuántos escándalos más se podrían destapar si Alex Saab testifica en las cortes americanas? El gobierno de Nicolás Maduro le advirtió a Saab que si llegase a cooperar con Estados Unidos cuando sea extraitado, no debe revelar la información clasificada, o si no, será procesado por la justicia venezolana también. Está usted en posesión de información concerniente a la seguridad y a la defensa de la nación, considerada como clasificada. ¿Qué información podría tener sobre el gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro? Sin duda alguna, en este momento, Alex Saab es la pieza que tiene en jaque a Venezuela. Si quieres el perfil criminal completo de Alex Saab, solo tienes que hacer clic aquí o seguir el link en la descripción de este video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que sepas cuando publicamos todo nuestro contenido de impacto.